El músico y maestro de la Escuela de Artes de la UAP, Javier Montiel, donó un piano vertical. La marca de este instrumento es Color and Color, de origen inglés. En su teclado tiene menos teclas que un piano tradicional. Eso ya me llamó la atención, que sus pedales, si se fijan abajo, son de madera. Normalmente los pianos los traen de metal. Pero lo que más me llamó la atención, si se fijan, es este, si hace un poquito de espacio para que lo puedan ver, este cuadro al óleo. Fabricado en el siglo XVIII, exactamente en 1850, considera una pieza de alto valor histórico y musical. El piano fue encontrado con muchas cosas en una casa de atlisco. Hace 15 años el maestro Javier Montiel lo encontró en el barrio de los Apos y lo compró. Es un instrumento muy bello, sobre todo en su aspecto. No es muy práctico en el sentido musical, porque, como explicaba hace rato, la placa sobre donde van las clavijas, donde van las cuerdas, es de madera, no es de metal. En la evolución de los pianos, eso fue una de las cuestiones que los hizo más notables hasta el día de hoy. Hoy, este piano queda bajo el resguardo del Museo Universitario Casa de los Muñecos. El tenerlo, además, como maestro en la Escuela de Artes, nos enorgullece como universitarios. Y creo que nuestra institución tiene un gran compromiso, como lo ha demostrado con hechos, hacia la divulgación de la cultura en nuestra comunidad universitaria. Ahora, el objetivo será que las nuevas generaciones conozcan este acervo musical. Y sepan apreciar instrumentos antiguos como es este piano, que ahorita ya quedó aquí, como ese órgano tubulor que está allá. En fin, que las nuevas generaciones puedan disfrutar de estos instrumentos, observarlos y ver qué cosas tan bellas hacían hace muchísimos años. Parece como noticias, Misa El Mora. ¡Gracias!